Bueno, yo sé que deben de estar muy cansadas, pero no quería esperar hasta mañana saber cómo estaban y conocerlas. Nosotros apreciábamos mucho a tu abuelo. ¿Lo conociste? ¿Viviste mucho con él? No. No. No mucho. No mucho, pero sí, pues era su abuelo. Lo que pasa es que está nerviosa, está asustada. No sé si le dijo su esposo. Sí, me contó. Lo siento mucho. Hoy definitivamente no fue un buen día para nadie. Sí. Bueno, mañana platicamos con Kata. Sí, gracias. ¿Esas fotos son del padrino? Ay, déjame ver. ¿Puedo? Ay, qué chistoso. Estas fotos me las enseñó el padrino cuando recién llegó a trabajar aquí. Cuando estabas en la de las joyas. ¿Todavía las reparas? Sí, a veces, cuando tengo tiempo. ¿Y eso te hace sentir muy macho o qué? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Fui y volví. ¿Y esto? Estos son heridas de guerra. Soy un guerrero. Que hayas ido ahí sin que yo te lo ordenara es una estupidez. Y eso me da la razón. ¿Cuál razón? Miras cómo corrían los K. ¿A cuántos te mataron? No te importa, ¿verdad? Le vas a empezar a desentimentar. Cada hombre muerto es una pista que dejamos. Es un hueco que le abrimos a nuestra seguridad. Es un dinero que perdemos. ¿A qué me voy a perder en explicaciones contigo así? Es filosofía brata. Bla, bla, bla. César Suárez. César Suárez. Tu hijo es un ch... ¿Qué le buscas? ¿Qué le buscas? Mañana hablamos. Mañana hablamos. Cuando tengan los pies en la tierra. Julia. ¿Y esto? Es... Es... Son... Son unas cartas. Son unas cartas que... Que me dejó mi abuelo antes de fallecer. En la Navidad. Tenten, 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 perdón. Están nerviosos. No pasa nada. Discúlpenme, no quince incomodar. Aquí van a estar muy bien. Sí, gracias. Yo me voy a encargar de que esta sea como su casa, ¿ok? Gracias. Y Benedicto es un buen hombre, nada más que a veces parece malhumorado. Y ahorita me va a regañar por haber venido a saludarles. Bueno, nos vemos. Bueno. Aquí estoy, mi amor. Vine a ver cómo estaban. No me aguanté las ganas y quería ver que estaban bien instaladas. Entonces viniste. Sí, yo. Bueno, pues me dijeron que se portaron como hombrecitos a la altura. Pues como es. Pues entonces vamos haciendo una cosa. ¿Dónde están los heridos? Son del grupo que trajimos del puerto. Están en la pensión. Allá los están atendiendo, pero nada de qué preocuparse. Bueno, pues aquí a los muchachos les vas a pagar el doble por el jale de hoy. ¡Eso, Juan! ¡Eso, Juan! Ey, Félix. Y encárgate la familia de todos nuestros muertitos, ¿eh? Ya sabes que aquí somos como una familia y que queremos a nuestra gente. Sí, patrón. Y tú vas a recibir el triple por habernos llevado ahí con los federales y haberle dado crán al p... ...del Duarte. Vicente, por favor, habla con Claudio y ve qué necesitan. A lo mejor te vas al mercado mañana para comprarles algo de ropa, ¿ok? Sí, claro que sí, doña. Habló la reina. Vámonos, mi amor. Vámonos, mi amor. Vámonos. ¡Vámonos, pues, muchachos! Pues a lo nuestro, cristiarnos. ¡Vámonos! No, no, señor, no tiene ni qué decirlo. Sé que los resultados... Claro que sé la confianza que el procurador puso en mí. Espero su decisión. ¿Qué le dijo el supercurdador? Casi nada. Gerardo asesinado. Aguilar herido en el hospital, las muertes del comando, el montaje del arresto domiciliario de Yolanda Costa. ¿Quieres que lo hacía? El cabrón del centavo se lleva a su querida con la mano en la cintura. Si hay algo en que puedo ayudar. Se agradece bien, Tini. El procurador ya pidió mi cabeza. Me están buscando a reemplazo. Al menos voy a luchar por que... tú y Aguilar se queden en sus puestos. ¿Y qué vamos a hacer con la prensa? Necesitamos fijar una postura, esta ñame y llame. Desde arriba quieren que haya el menor despliegue posible en medios. No quieren que se sepa nada de la persecución del centavo. ¿Y eso qué significa? ¿Que vamos a ocultar la muerte de Gerardo y los demás de la élite? ¿Pero cómo si los bomberos y los forenses ya lo saben igual? Vamos a tratar como dos eventos aislados contra bandas criminales. Pero ni Gerardo ni el comando iban tras el centauro. Una noticia sí le haría mucho daño al gobierno. Perdón, comisario, con todo respeto, pero eso significa que Gerardo y los demás van a acabar como si no hubieran hecho... Tienes razón, Bianchini. Los órdenes son órdenes. Sí. Vete a descansar. Con permiso. Claudia Pérez tiene los mismos años que yo. Nació como el padrino en Escuinapa, pero vive en Choix, Sinaloa. Sí, concéntrate, no les hagas caso. Claudia les había la joyería porque trabajaba... ¿Puedo seguir luego? No. Cristina, pon atención. A ver. Julia le mandaba arreglar las joyas que se le dañaban y regresaban perfectas. En Navidad, Julia le mandaba algún regalo y Claudia le agradecía con una tarjeta navideña. Julia también le daba la ropa que no usaba. Hasta que Claudia se juntó con el novio a vivir en Choix. Luego, un recuerdo que tiene Julia de... No, que tiene Claudia de Julia es que una vez le dio una cajita de plata. Echínse algo. No les dé pena pedir. Los 15 rayitas se van a morir de hambre. Te manda la patrona estas botas. Vale. ¿Qué tal me quedó la vida de esta mujer? Le puse todo lo que el patrón me contó, más lo que supe por mi cuenta. Ya ves, hasta te sigue regalando ropa. Qué casualidad que el único que se salvó fue Vicente. Que estabas escondido en el baño mientras los compas se defendían. Si me salvé fue por mi habilidad con las armas. Yo no estoy a la defensiva, yo ataco, güey. Sí, échale más crema a tus tacos. Ayer apenas si podías con la macana y hoy me saliste gatillero. Ah, como friegas con lo de la macana, te la voy a regalar. A ver, además no deberías de abrir el hocico. ¿Cuántos hombres te mataron? ¿Y los heridos no cuentan o qué? Mira, yo peleé a lo macho. ¿Y a lo macho perdiste? Nomás porque no me pusieron al Duarte enfrente, si no me cae que me lo quiebro. Hasta una mujer pudo con él antes que tú. No deberías llamarme. ¿Qué, no te da gusto o qué? Obvio que sí, pero ¿de dónde sacaste mi número? Oh, ¿qué te importa? Y no te me enojes, ¿eh? Tienes que esperar que yo sea el que te busque. Pues sí, pero ¿cuándo? Se me hace que me estás dando la vuelta. No, que más quisiera que estar acurrucado contigo. Si vieras por todas las que he pasado. Ya sé. La noticia ya se filtró por la radio. ¿Oyó algo el gato? No, está jugando en tu recámara. ¿Qué va a pasar con él? No sé. Gerardo y él no son... No eran nada. Apenas estaba por el proceso de adopción. Igual y algún familiar. ¿De Gerardo se puede hacer cargo? No. Gerardo nada más tenía a Pablo. El hermano al que le mataron. ¿Y te llevabas bien, con Gerardo? Era mi amigo. Gracias a él, pues, no estoy en la cárcel. Muerto. Por él, soy policía. ¿Qué le vas a decir ahorita? Sí. Bueno, me tengo que ir a la estación. Pa, gracias por traer al gato. Suerte. Yo también estoy piense y piense. ¿En serio? Sí, pues, la neta es que también ya no tengo dinero. Y como tú ya eres todo un potentado, pues, pensé que a lo mejor podrías echarme la mano. Por la lana, no te apures. Estás de suerte. Tu rey mañana baja a la ciudad. ¿De dónde nos vemos? Te recojo en tu pensión y nos vamos al pasaje. Te echo un phone cuando vaya para allá, ¿va? ¿A qué? ¿Me vas a juarear o qué? De paso, mañana te cuento. No, 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 no. Es lo más importante de su vida. Sí, ya sé. Me lo contó hasta mañana cuando nos pedimos. ¿Ya va a venir por mí? No, 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 no. ¿Qué? Estaba a punto de pasar nivel, oye. Escúchame, y ahorita sigue, ¿sí? El arado no pudo llegar al operativo. El comisario le dijo que se quedara en la estación. Pero, veo, él no hizo caso. Fue detrás de una pista del centauro. Cuando estaba en una de las casas del centauro. Unos gatilleros le... ¿Gatilleros de qué? Espérate, no te muevas. ¿Tú sabes con quién estás hablando, verdad? Esa me la quedo yo.